De las almas, tu pena que hagas, las tardes... Tiempos negros de dolor, nuestra historia terminó Hoy rescindo este contrato que me aleja del amor Allá afuera estuve congelada y sin calor Basta de sermones, ya aprendí de mis errores En los tiempos aquí voy, todo cambia desde hoy Esta vida gira y gira, cambia de color Si hace tiempo me perdí, en un loco frenesí Hoy decido reformarme y volví para quedarme Buen los tiempos de ahora en más, ya no pienso regresar El pasado me enseñó, la herida sanará El infierno regresé, sin sentirme nada bien Hasta allá fui perdedora, hoy me siento vencedora A los tiempos que ocurrí, la tristeza, la vencí Y buenos tiempos volverán Como nunca te han olvidado, hoy te quiero de tu lado Y ya sé yo, ya me fui No más grises para mí Buenos tiempos aquí voy A los tiempos que ocurrían A los tiempos que ocurrían Como nunca me perdí Y la tristeza, la vencí Y buenos tiempos que ocurrían Y una tristeza, la tristeza, la vencí Buen los tiempos que ocurrían ¡Una vez más!